El día de hoy estamos en pleno proceso de despliegue de material electoral para los locales de votación del distrito de Mi Perú. Se va a entregar material para 68 mesas para los colegios Villa Emilia, Kumamoto, Manuel Soane y La Salle. Tenemos todo un plan estructurado con apoyo de la Policía Nacional. En cada camión van a ir dos unidades móviles custodiando tanto los equipos para voto electrónico, tenemos también laptop, tenemos impresoras, smart card, tenemos USB y todos los dispositivos que se requieren para que en principio se instale la mesa, luego sufragan los electores y posteriormente se haga el escrutinio y la transmisión de resultados. También en provincias se está desarrollando simultáneamente desde las ORC de Huancayo, desde Cusco, desde Abancay, desde Ayacucho y desde la ODP de Iquitos la distribución a todo el material electoral que se va a utilizar en una provincia y nueve distritos donde sufragarán 34.501 electores para el día de mañana 29 de noviembre.